A donde voy, a donde quieran, que me quieran, como voy. A donde voy, a donde voy, a donde voy. A donde quiera tú, a donde quiera tú, a donde quiera tú, y con cualquiera tú, y con cualquiera tú. A donde quiera tú, a donde quiera tú, a donde quiera tú. A donde quiera tú, a donde quiera tú, a donde quiera tú. Y mis fracados y mis triunfos, no me olvidó A donde quiera, a donde quiera amor, a donde quiera Y con cualquiera, a donde quiera amor, y con cualquiera amor A donde quiera, a donde quiera amor, a donde quiera amor A donde quiera, a donde quiera amor, a donde quiera amor A donde quiera, a donde quiera amor, a donde quiera amor Vive la vida, sé que viernes, no te dejes llevarse a los demás Recuerda, que tienes la oportunidad de estar en este planeta Y al final, solamente vendrás tú La Una La Una La 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 ¡Gracias!